Bueno, ya ha llegado la hora de cocinar en Mira la Vida. Buenos días a todos. Buenos días, Laura. Buenos días, Dani. Bueno, y que nos ha llegado la hora de cocinar, y vamos a cocinar calamares. Lo vamos a hacer con una salsa de vinito blanco. Riquísimo. Qué bueno. Venga, vamos a ver los ingredientes que nos hacen falta. Pues mira, nos va a hacer falta calamares. Fresquitos, ¿eh? Ya los tenemos limpios, separados los tentáculos, las aletas, lo que es el cuerpo. También nos va a hacer falta por aquí un poquito de cebolla, la corta la hemos cortada en juliana, el puerro, creo que tenemos cortado en brunoise. Ah, sí. Sí, brunoise, brunoise, se llama este corte. Bueno, tenemos un poco de arroz cocido, la tinta del calamar, perejil picado, ajo laminado, sal y pimienta, un poquito de vino blanco, esto es un poquito de vermouth, y aceite de oliva virgen extra, que por cierto aquí lo tengo yo medio calentando y demasiado caliente ya. Vamos a bajarlo un poquito. Bueno, vamos a hacer el repaso de los ingredientes con cantidades por si quieren tomarnos en casa. Son los siguientes. Un kilo de calamares, 250 gramos de arroz cocido, medio puerro, cuatro cebollas, dos dientes de ajo, vino blanco, también nos hace falta vermouth, la tinta del calamar, perejil picado, aceite de oliva, sal y pimienta. Hay que recordar que todas estas cantidades son para cuatro personas, aproximadamente. Muy bien. Bueno, Laura, vamos a empezar. Lo primero de todo, vamos a poner por un lado a la cebollita a rehogar. Esto es para los calamares. Muy bien. Para hacer los calamares, la salsita de vino blanco. Los vamos a poner a rehogar. Y por otro lado vamos a poner aquí el ajito y esto va a ser para el arroz. El arroz. Bueno, los calamares, ¿cómo están los calamares? ¿Tenemos calorías, no tenemos calorías? Bueno, buenísimos. Bueno, como todavía no habías empezado con los calamares, yo en cuanto he visto que caía la cebolla... Bueno, pues cuéntanos sobre la cebolla. Solo voy a contar una cosilla pequeña, que siempre me gusta decir algo de las verduritas, aunque sea de una sola. Bueno, la cebolla tiene un flavonoide, es una molécula muy importante que se llama quercitina y... Que nombre es más raro, ¿no? Verdad, hombre, pero... También con las propiedades. Esta molécula va a servir para la circulación. Va a ser muy buen circulatorio, va a hacer que no se oxide el colesterol malo, que no se nos pegue a las arterias, ¿vale? Y además va a hacer que no haya coágulos en la sangre, porque va a hacer que no haya... Que no se agreguen las plaquetas para formar coágulos y que no tengamos tombosis, por ejemplo. O sea, que para la gente que tiene varices, por ejemplo, sería bueno. Muy bueno. Muy bueno. La cebolla, buenísima. Que a veces nos quedamos solo en el diurético, 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 pero no hablamos de otras propiedades, ¿vale? Y ahora sí, ya te cuento del calamar. Yo siempre padecía de las piernas y tal, de tantas horas de pie, a tomar cebolla. Voy a hacer sopa de cebolla, crema de cebolla. Bueno, es un depurativo estupendo, ¿eh? Hacer un vasito de caldito de cebolla todos los días, como depurativo. Bueno, mira, hemos picado las... Muy bien. Lo que son las patas y los obstáculos y la aleta. Y eso se los vamos a poner ahí al... Ah, muy bien. Y ahora sí, al... Vamos a subírselo al puerro y al ajo. Al puerro y al ajo. Y esto es lo que le vas a echar a la cebolla. Exactamente. Vale. Aquello es para lo que vamos a hacer, un arroz saltadito, un poquito de tinta de calamar. ¿Cuántas patas tiene el calamar? ¿Cuántas patas tiene el calamar? Pues tendrá ocho, ¿no? Diez. Ah, tiene diez. Sí, es un decápodo. Tiene ocho... Yo hubiera dicho que era ocho. Tiene dos así más largas con las que agarra las presas porque come pescaditos pequeños. Y tiene las otras ocho... La verdad que nunca se las había contado. Y tiene una uña además muy potente también para cargarse a sus presas. Y bueno, del calamar que te voy a decir, porque tiene una proteína buenísima, mucha vitamina del grupo B. El único problema que tiene el calamar es el colesterol, que tiene un poquito de sodio de más y un poquito de colesterol. De todas maneras, esto es como todo, porque la gente dice, ah, pues yo tengo un poquito de colesterol, no voy a tomar calamar. Pues no, lo puede tomar perfectamente de vez en cuando. Hombre, si tiene la dentadura un poco regular, pues a lo mejor le cuesta un poco y tiene que masticarlo bastante, ¿no? Porque es un poco de difícil digestión. Pero aunque tengan un poquito de colesterol, tampoco pasa nada, porque una vez cada 15 días se tome un calamar, que tiene una proteína buenísima. Tiene una proteína buenísima. Bueno, sigue, Dani, que me enrollo. No, 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 está bien. Las presianas. Estaba yo pensando, digo, le voy a echar el vino blanco ya, que ya está bien, que si ya se me está cogiendo demasiado color. Un poquito de vino blanco lo echamos aquí a los tentáculos, a la aletita, al puerro y al ajo. Y lo vamos a dejar que lo que es la buena es que no. Oye, el vino blanco, ¿es verdad que pone más blandito? Ayuda, ayuda, ¿no? A que se ponga blandito el calamar. Ah, muy bien. Pero a mí, de todas formas, el calamar muy, muy blando no me hace mucha gracia. A mí me gusta que tenga su textura. Este blando, no te lo juro, que no se nos quede en la boca, pero que tenga su textura. Pero de todas maneras, como hemos dicho antes, hay que masticarlo muy, muy bien. Bueno, le vamos a echar esto un poquito de tinta. Para no brincarlo, que si no al final cae... ¿Tú sabes que la tinta del calamar tiene moléculas que sirven para la depresión? Eso sí que no me imaginaba ahí. Pues fíjate tú que esto. Para la depresión y todo. Y además es antibacteriano también para matar a las bacterias, pues también sirve la tinta del calamar. Aparte de para camuflarse el calamar. Cuando uno está triste, un tiempo está de tinta del calamar. Tampoco es eso. Un arrocito negro, sí. Un arrocito negro. Pero yo creo que eso no es por la tinta. Yo creo que es por lo bueno que está el arroz. Bueno, vamos a hacer repaso de esta primera parte. Que ha sido lo siguiente. Limpiar los calamares, cortar el cuerpo en anilla y picar los tentáculos. Que tiene 10, que tiene 10, no 8. Rehogar la cebolla. Cuando dore, añadir los calamares. Picar el ajo y el puerro, dorar junto con los tentáculos, añadir el vino y la tinta y rehogar, pues eso, aproximadamente en 5 minutitos. Y ahora proseguimos. Muy bien. Esto ya tiene el vinito, ya ha reducido, fíjate. Yo estoy un poco mosqueada con lo del tema del vermú. ¿Por qué? No sé, porque no sé. ¿Por qué? No, el vermú, fíjate, lo vamos a hacer. Ah, aquí directamente. Yo creía que era para el aperitivo. Ahora le echamos dos chupitas. A mí la verdad es que me encanta el martini, el martini del vermú. Le echamos un poquito de vermú, vamos a darle esto un poquito más de fuerza y ya sí que le echamos el vino blanco. Le da un aroma el vermú riquísimo. La verdad es que huele estupendamente, sí, sí, sí. Y ahora esto lo vamos a dejar que hierva un poquito, ¿eh? Así. A la guarnición, fijaros que el plato es tan sencillo. Lo único que nos queda es echarle el arrocito. Pues mira, para un arroz negro, ¿no? Para una especie de arroz negro. No es el arroz negro, pero bueno, es una especie de arroz negro salteadito rápido. Podríamos decir que es un arroz negro rápido. De todas maneras, ya sabes que yo hubiera elegido el arroz integral. Lo sabía, lo sabía. Sabía que algo te iba a decir. Digo, vamos a moverlo bien. Digo, me lo va a decir, me lo va a decir. Pues sí. Arroz integral también. También, también. Que tiene más vitaminas B. Eres micro, eres micro. Y tiene más hierro. Venga. Bueno, vamos a la calle que creo que tenemos una pregunta. Venga, a ver qué nos dice. Dani, ¿es verdad que comiendo mucho huevo es malo? Bueno, no sé. Depende de lo que sea mucho, ¿no? Laura, contesta todo. Vamos a ver. Depende de lo que sea mucho. Hay muchas personas que para... Porque tienen un poquito de colesterol, piensan que se tienen que quitar los huevos del todo. No, no es verdad. El colesterol viene, por ejemplo, de las carnes, viene de los mariscos. Si se abusa, por ejemplo, de este tipo de alimentos o de los embutidos, sí que sube el colesterol. Los huevos se pueden tomar tres y cuatro a la semana. No pasa absolutamente nada. Siempre y cuando no se tomen fritos, claro. Porque entonces sí. Con lo buenos que están. Con lo buenos que están, ya lo sé. Como mejor se aprovechan los huevos es cocidos y poquito cocidos. ¿Y escalfados? O escalfados, por ejemplo, también. Muy buenos y muy sanos. Sí, señor. Muy bien, pues queda bastante claro. Vamos a hacer repaso de la segunda parte que lo tenemos que plantear casi casi para comérnoslo. Ha sido lo siguiente. Añadir el vermuy y el vino blanco a los calamares. Dejar reducir un poco y cubrir con agua hirviendo. Salpimentar y cocer. Añadir el arroz a la sartén de los tentáculos y saltear. Cocer unos diez minutos. Muy bien, Bueno, pues fíjate, ya lo está, ya está. El arroz ya salteadito. Estupendo. Se ha quedado. Tú podrías hacer otro plato directamente que no fuera buenísimo. Te saco ya para emplatar ya directamente. Que ya los calamares me quedan un minutito mientras que emplatamos y ponemos el arroz. Pues ya está. Pues me da a mí el tiempo para decir que el calamar tiene un aminoácido muy importante que es la taurina. La taurina sirve para detoxificar el hígado. Es uno de los más potentes. De hecho, personas que tengan problemas de hígado, hepatitis, cirrosis o que haya habido algún problema... El calamar. El calamar que no lo había escuchado. Pero en este caso se necesitarían suplementos de taurina. ¿Vale? O sea, no estamos hablando de la taurina del calamar. Ya estamos hablando de suplementos. En personas que hayan tenido problemas de hígado graves por medicaciones, alcoholismo o hepatitis tienen o deben tomar suplementos de taurina para desintoxicar el hígado porque es fantástico. Con el calamar, ¿no? Lo que da el calamar. Lo que da el calamar para hablar. A mí me encanta esto, ¿eh? Esto de los flanecitos así que haces tú, tiene una presentación. La verdad que yo siempre que llevo un arrocito me gusta ponerlo debajo y así encima como el ingrediente más principal. Bueno, y que no se caigan, ¿no? Que se vea encima. Así, yo creo que no se caen. Mira, vamos a echarle un poquito de la salsita que salga jugosito, que se mezcle con el arroz. Sencillísimo, ¿eh? Lo de hoy. Sí, sí, sí. Es facilísimo. No me puedes decir que no es... No, no, no. Y además, un plato muy completo. El caldito por abajo. Ay, que se ha caído uno. Pero lo vamos a coger, mira, así con los dedillos sin que nos vea nadie. Y lo colocamos. Muy bien, muy bien. Y lo colocamos. Y ahora un poquito de... Ah, ¿ves? Yo decía algo de verde por encima. De perejil picado para disimularlo. ¿Para qué sirve esto? Para disimular, pues que si se te ha ido por el borde. Buen truco, buen truco. Nada. Plato terminado, plato terminado. Mañana tenemos un platito riquísimo, tenemos un solomillo con salsa de cebolla, ¿eh? Fíjate que hemos aprendido con salsita de cebolla y ya, Laura, muchas gracias. Muchas gracias, Dani.